Bienvenidos amigos a otro video mas Como pudieron leer en el titulo Asalto al OXO de GTA V Vamos a ver que sucede Y 20 estrellas Porque ustedes lo pidieron Llegamos a la meta de likes Aqui esta la tienda de OXO Viene, viene amigos Esta robando el OXO Hijo Se viene, se viene Algo epico, algo super epico A ver señora Que esta haciendo Me voy a acercar un poco mas Seguro va a salir corriendo Despues del asalto amigos Despues del asalto va a salir corriendo Ahí esta 3992 dolares Vamonos, vamonos Súbete, súbete, súbete Opale Esos todos Somos bastante bien organizados En esta empresa En esta institución de robo A OXO No manches Robo al OXO amigos Espero no nos agarre la cuca La policia, la patrulla Los chutufos Dijen en los comentarios Como les dicen ustedes amigos Osea esto cada vez Esta mas loco No lo puedo creer amigos Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar La verdad Estoy intentando Oir de la policia Ya que Pues no es Posible que nos detengan Ahí voy uno por ese lado No, 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 no Ya nos vio Ya nos vio Oh están disparando Mis elementos que vienen aquí Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Vamonos No, no, no quiero morir 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 Vamos Oh, que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Espera Espera Que esta Que esta pasando? Amigos Que esta sucediendo? Que es esto? No se ve nada Obviamente se escucha Como una patrulla Y porque ya no tengo estrellas Que es esto? What the fuck? Que esta? Que esta pasando? Es una patrulla? A ver Lo voy a presionar Ella me dice que presionara Para skip No amigos Me estan llevando a la carcel Me estan llevando a la carcel En una patrulla Invisible Que? Que acaba de suceder? Osea Me acaba de robar un oxo De repente Estoy en una patrulla invisible Y me esta llevando A la prisión No 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 Yo solo Yo solo robé Tres mil trescientos dolares Amigos Robar es malo Pero Esto Es gta 5 Como que por tres mil dolares Me estan trayendo a prisión No Y mas en un auto invisible Osea No viene nadie Adentro Que esta pasando aqui? No lo puedo Ok Osea Me baja No se quien me bajo Aparte Aparte El mono Se esta moviendo Solo No soy yo El que lo esta moviendo Que esta pasando aqui? Eso esta No Entra a prisión No La carcel amigos No Soy un prisionero No lo puedo creer No lo puedo creer La carcel ya no es igual La carcel ha cambiado Tenemos policias por todos lados Tengo ahi un vendedor Algo Si me esta ofreciendo algo Pero somos el unico Con chaleco gris Bueno Un traje gris Y no Lo puedo creer Amigos Que ha pasado aqui Esto Esto es una locura Imaginen Si se escapo Me van a volver a poner 20 estrellas Vean esto amigos Naranjas Aqui Estos son cultivos Osea Calabazas Naranjas Que esta sucediendo En la prisión Desde cuando Esto se veia tan bonito No lo puedo creer No manches Esto es una locura Como Es que me metieron A prisión Por 3000 dolares Creo que el traje Que traigo Es porque no soy Tan peligroso Saben Creo que eso era Algo normalito Igual Me voy a meter Aqui a investigar esto Esto amigos Ya entre aqui adentro Vean No 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 te bajes No te bajes Esta super raro Todo esto Voy a pasar por aqui Y luego por aca He entrado Lo que es Uy Uy Opale Opale Ahí esta la policia No me ha visto Eso es bueno Eso es bueno Y creo que por aqui Puedo pasar Si Vean Perfecto Que onda Carnales Que onda Esto es el interior De la carcel Como llegue aqui No lo se Buenisima pregunta Buenisima pregunta Amigos Miren amigos Aqui es donde comen Los ex convictos Donde comen Los prisioneros Hamburguesas Hawk dogs Epale Esas marcas Por donde quiera No lo puedo creer Amigos Esto es una locura Este policia Creo que me esta siguiendo Por no seguir Las ordenes Hasta la vista Carnal Hasta la vista No puedo salir No puedo salir Por que Ok Por aqui salgo Pero la policia Me esta siguiendo Llega aqui Pero vean Epale Que esta pasando Por ahi Estos son los baños De la carcel Ahi estan golpeando Alguien amigos Escucho Escucho golpes No lo puedo creer Esto simplemente Es una locura Vean los niveles Las camas Los prisioneros Que estan por aqui De hecho puedo entrar yo Carnal No me hagas nada No 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 quiero pelear No quiero pelear Yo simplemente Entre aqui por unos dolares Vean esto amigos Estar haciendo musica Estan los prisioneros Aqui Que dice carnal Que dice Que dice No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Lo siento bro Lo siento No te puedo salvar Dios Simplemente escaparé Vean las camas amigos Desde aqui se ve la carcel Obviamente es muy dificil escapar Veo gente aqui Oh Ese esta tratando de huir Vean esto Eh carnal Que haces Eh Dame la manita O que No manches amigos Vean eso Esta intentando escapar Por aqui Ha llegado nuestro momento Vamos a escapar Nosotros tambien No nos podemos quedar aqui Tengo miedo Tengo miedo Que me pongan 20 estrellas Otra vez No 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 puede ser No puede ser Vamos Vamos a hacer esto amigos Vamos a salir Que esta haciendo ese seño Por ahi Eh Vale Ok Aqui esta el prisionero Digo aqui esta el policia No no señor No señor Todo bien Todo bien Eh bueno amigos Voy a salir de aqui Dentro de esto Nuevamente dentro de la carcel Aqui veo un pequeño punto blanco Quiero investigar De que se trata No creo Poder subir al techo Creo que es por la parte de atras Creo que es por la parte de atras Entonces vamos a ir rapidamente A investigarlo Estamos Viendo toda la carcel Amigos Vean esto Esto es una locura La verdad A ver si no me hacen algo A ver si no me hacen algo Osea Voy normal No 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 Corre 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 Cuidado 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 No 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 Ha llegado el momento Ha llegado el momento Obviamente estaba en un lugar prohibido He recibido un impacto De bala No manches No manches No manches No manches Esta ha llegado el momento Amigos Me he preparado toda mi vida Para esto No 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 Quiero salir Dice que 50 mil dolares No 5 millones de dolares Por escapar La policia Me acaba de ver Esto se esta poniendo feo Esto se esta poniendo feo Vamos ahi Ahi esta el encargado Ahi esta el encargado De dejarnos Escapar Bueno De darnos armas Para escapar Vamos con el Lo mas rápido posible Carnal no corras No corras No corras No Ok He pagado 5 mil Para escapar 5 mil para escapar Y Ocupo un arma Ocupo un arma Ok Oh no manches Me acaban de dar un monton de armas Vamos Vamos a llegar el momento Amigos Creo que Aqui va a venir un helicóptero Entonces hay que estar atentos Hay que estar atentos Creo que es por la parte de atras Vamos lo mas rápido posible 20 estrellas No lo puedo creer Esto es lo mas epico En la historia Que he visto Por robar Un oxo Un oxo Ahi esta Ahi esta Ahi esta Ahi esta Ahi esta Las voces de desorden Las voces de desorden Aqui donde estan Donde estan Vengan Quiero pelear un poco Quiero pelear un poco Antes de irme Eso no es justo Llevarme a la escuela Llevarme a la prisión Simplemente por robar un oxo Voy a escapar Ni modo amigos No me arriesgo 20 estrellas Es super peligroso Nos vamos Nos ha llegado el momento Ha llegado el momento De escapar de prisión El escape de prisión Mas epico de la historia Amigos No lo puedo creer Por Creo que 50 mil dolares O 5 millones He perdido La policia He conseguido un helicóptero Y todo va en orden Todo va en orden Creo que si lo voy a lograr Esto esta siendo bastante Bastante epico No lo puedo creer Nunca he visto en la historia Veo Empezo a ver autos militares Esto es una locura Esto es una locura Me voy para mi rancho Acá donde no sale la gente Donde no entran los militares Acá en la sierra Me voy a perder Un buen rato amigos Pero no lo puedo creer No lo puedo creer Las cosas como son No manches Vamos vamos Lo voy a perder Pues yo digo Que en la cima Del monte chilar Creo que esa es La mejor opción La mejor opción He perdido las 20 estrellas No lo puedo creer No lo puedo creer amigos He escapado de prisión El escapa de prisión Más épico De la historia Así es señores Lo hemos conseguido Hemos escapado de prisión Me tengo que deshacer De este helicóptero Así que Lo voy a hacer Lo más rápido posible Recuerden amigos Que si quieren más videos De robo A Oxxos Déjenme en los comentarios Y más de 8 mil likes En este video Lo voy a perder Aquí en el mar Para que nadie sepa Bueno En este tipo río Laguna Para dejarlo aquí Lo dejo Perfecto Va a caer Por donde Va a caer Por donde Esa que me está cayendo Espero que caiga En el agua En el agua En el agua En el agua A un lado No le pasó nada ¿Qué? Que no es posible eso amigos Ahora necesito conseguir Un vehículo Para poder salir de aquí Porque saben La policía Ya no me está buscando Pero tengo que cambiarme Lo más rápido posible Señor 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 Dime ese vehículo No manches amigos Aparte no creo Que por ese dinero Oh no Cuidado Uy me bajó la mitad de la vida No puede ser No manches Casi muero Casi muero chaval Y ahora Vamos Vamos Un carro ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi equipo amigos? Yo tenía un equipo antes Con el que robaba Oxxos Y ya No está Amigos Estoy llegando a una pequeña casa ¿Dónde me puedo meter? Que yo sé que Ahí la policía No me va a encontrar Es un territorio De mi amigo Trevor Entonces Sin problemas Sin problemas Llegamos aquí Dejamos esto Lo más rápido posible Y nos metemos Nos metemos Ya llegué Cuidado Cuidado He venido después De un épico robo No manches No lo puedo creer amigos Y Listo Lo hemos logrado Épico robo Al Oxxo Escape de prisión Súper épico también Y pues nada amigos Hasta aquí Este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Revienten el botón de likes Suscríbanse todos Y compartanlo En todas sus redes sociales Algo que les quería decir Haciendo antes Que se acabe este video Un pequeño paréntesis Mucha gente Ha de ubicar Durante estos dos años La gente que es veterana La gente que lleva tiempo En el canal Ha de saber Que A veces en los videos Se escuchaba Un pequeñito ladrido Se escuchaba Que alguien Ladraba Obviamente Un perrito Desde hace dos años Yo tenía un perrito Amigos El día de hoy Lamentablemente Domingo Que estoy grabando Este video En la madrugada Ya es la madrugada Eso ocurrió Como a las 10.11 Lamentablemente Lo atropellaron Amigos Falleció En fin En fin amigos Muchas gracias A todos Que se dan cuenta Por eso De que ladraba Fue bastante chistoso En su momento Cuando lo hacían Y pues nada Simplemente Les quería avisar Porque mucha gente Me preguntaba Quién era Muchos ya conocían El nombre del perrito Me evitaré decirlo Porque pues Es algo triste Y pues sí amigos Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!